Otra utilidad que tiene el SMT300, gracias a su accesorio difusor, es la de localizar fugas en el habitáculo. Cuando nosotros seleccionamos la máxima velocidad de ventiladores del vehículo, generamos una leve presión en el habitáculo. Gracias a esto, podemos intentar localizar con nuestro SMT300 la fuga. Si conectamos nuestro equipo, producimos humo y podemos ir buscando el punto donde las turbulencias del aire que escapa del interior nos indican dónde está el fallo. En este caso, vemos claramente cómo se retira el humo del vehículo, indicándonos que el cierre entre la puerta y el habitáculo en este punto no es correcto. Esto puede provocar entradas de agua cuando llueve o incluso ruido cuando circulamos por un autopista. Bosch. Innovación para tu vida.